... Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este espacio que va por AM1220, Ecomedios y por todas las redes sociales en vivo. No quería dejar de comentar que este programa es una iniciativa y una idea que se viene forjando hace bastante tiempo de una institución muy importante que tiene más de 15 años, que es el Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Así que, bueno, la idea es ir profundizando todos los temas que tengan que ver con el sistema de salud, que es lo que venimos haciendo y con las políticas a largo plazo y basarnos básicamente en lo que son los consensos. O sea, perseguir consensos para tener este tipo de políticas para que trasciendan a los distintos gobiernos. Pero sin más, paso ya la palabra, los estoy viendo a Miguel Sechi, a Jorge Neira y a Hugo Magonza. Creo que estando ellos, todo lo que yo diga está de más. Así que, buenas tardes Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes Horacio, buenas tardes Jorge Neira y buenas tardes Hugo Magonza. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buen día, hola Hugo. El aire es tuyo, Miguel. Gracias Horacio. El tema que bien señalaste como introducción de Políticas Públicas 2030, en algún momento pensamos ponerle Políticas Públicas Proactivas, pero para el título televisivo radial, señalar Políticas Públicas, ya estamos hablando, como bien también anticipaste, de todo aquello que se hace a largo plazo, indiferente a las conjunturas electorales, a procesos de elección política, y sobre todo a mantener lo que mide bien en el sentido de eficacia, eficiencia y calidad y seguridad, según los temas que se aborden, como también se dijo, especialmente en educación, salud y administración de justicia, y modificar, por supuesto, lo que corresponde luego de esa medición. Indudablemente, el contacto con el beneficiario, el paciente, el educando, la gente, o sea, con nosotros, con nuestros amigos, con la gente que tratamos a diario, es un pulso de saber que estamos atravesando una situación compleja, yo le llamo intermultidisciplinaria, del punto de vista social, cultural, económico y político. Por lo tanto, parece una gran aspiración, una aspiración rayana en la utopía, pretender desde un sector, o de subsectores de la salud, o de la educación, o del derecho, plantear soluciones globales. Entonces, no nos queda otra, por lo menos dentro de nuestras posibilidades, que tratar de trabajar progresivamente, como vieron, lo viene haciendo el Foro para el Desarrollo de la Ciencia del 2004, con su capítulo médico del 2012, el Grupo Medeo, que integran quienes hoy nos acompañan también, y seguimos trabajando en los procesos que tengan contacto con los tres poderes del Estado, tanto nacionales como provinciales, y sin perjuicio del contacto con países limítrofes, y a veces un poco más allá de los limítrofes, según las enseñanzas, aportes, e instituciones que podemos tomar o copiar para el progreso de estas problemáticas. Sin más, yo saludo al señor doctor académico Jorge Alberto Neira, y creo que coincidimos que la presencia de Hugo Magonza hoy le da un valor a este programa importante. Y creo que coincidimos que la presencia de Hugo Magonza hoy... Un solo comentario que quería hacer, el otro día estuve en una reunión en una escena, en una ciudad muy importante, que trabaja también en políticas proactivas, en políticas públicas, y me pregunté por qué tenían dificultades en... ¿Por qué no trabajaban en salud? Y me decían que en realidad no trabajaban en salud porque el tema era inabordable. Y esta es la primera pregunta para Hugo. ¿Por qué piensas que la gente piensa que...? Yo comparto. ¿Por qué piensas que la gente piensa que el tema de salud es inabordable? Y sobre todo, la dificultad que hay en general una política de salud que sea la necesaria cuando hay muchos intereses creados en el medio. Esta es un poquito la pregunta, Hugo, vos que sos un experto, digamos, en esto. ¿Cómo ves la situación? Mira, Jorge, la verdad es que es una pregunta que todo el tiempo nos hacemos y las respuestas son múltiples y complejas. Yo creo que hay una realidad, que es la primera realidad, que es que la gente no tiene en su agenda el problema sanitario. Y esto lo hemos conversado más de una vez. Yo creo que siempre uno tiene que hacer un proceso de autocrítica en el cual el sector, nosotros como sector, deberíamos estar pensando qué es lo que pasó para que algo que estamos convencidos de que es valioso, la gente no lo considere así o no lo tenga en cuenta. Una encuesta reciente en el medio de la pandemia, digamos, 2001, 2021, daba que la salud estaba puesta en el séptimo lugar, entre otros problemas, en medio de la pandemia. Y vos decís, esto no parece razonable, con un peso sobre las preocupaciones que no llegaba al 1%. La semana, ahora, dos semanas atrás, la Facultad de Psicología de la UBA hizo un trabajo y midió lo mismo, midió las preocupaciones de la gente y llegó al punto 14, después del punto 14 dejó de medir y la salud no estaba. Entonces vos te tenés que preguntar desde el punto de vista de la economía cuando un problema no tiene demandas porque hay una oferta que es suficiente y adecuada. Esta podría ser una explicación. La otra explicación es que la agenda argentina es tan caliente de otros temas, ¿no? Inflación, desocupación, el problema de la inseguridad, tanto que pesa en la preocupación de todos que la realidad es que la salud no parece ser una preocupación primaria comparada con las otras. Ahora, también hay una parte que es nuestro tema tan complejo de explicar porque nosotros nos hemos reunido más de una vez debatiendo cuáles son los caminos para seguir. Yo estoy casi convencido que lo que hemos debatido hace unos años en el ámbito del grupo Medeos no cambió demasiado. me parece que el diagnóstico es el correcto. Incluso las medidas terapéuticas podrán haber modificado algo, pero en realidad el camino me parece que está bien planteado. Y cuando vos querés explicarle esto a los demás, la realidad es que no es tan fácil de explicar en virtud de la complejidad que tiene el sistema argentino. que es un sistema que es dual, ¿no? Por un lado tiene lo mejor del mundo y lo peor del mundo. Porque vos vas a algunos lugares como se puede ver gente que vive en la marginalidad y las necesidades básicas están claramente insatisfechas. Vos no podés construir un sistema sanitario con 40% de pobreza. esto de movida. Muchos años sin acceso al agua y a la comida, ¿no? A ver, ¿qué se le puede pedir al sistema sanitario, a los médicos del sistema, a las instituciones anteriores del sistema que han formado profesionales de primer nivel? Algunos premios Nobel, ¿no? Gente que se ha dedicado a la ciencia y que ha sido reconocida internacionalmente. Acabo de ver el libro de la Academia Nacional de Medicina que se entregó el otro día con los médicos que han hecho la diferencia en el mundo, en la salud de los argentinos y tuvieron que hacer una especie de recorte porque era ilimitado. Cosas que han modificado la forma de hacer medicina en el mundo y son argentinos. y yo te diría que humildemente el stock de inteligencia de los profesionales de la salud sigue bastante intacto todavía. y me parece que eso es una fortaleza. No estoy tan convencido de las estructuras físicas y de los recursos tecnológicos que me parece que se han ido deteriorando con el tiempo. Pero yo te podría contar por ejemplo una anécdota del otro día. El otro día me reúno con unos amigos míos que son dos profesionales de primer nivel de ingenieros máster CEO de empresas entonces yo le doy una le hago una pequeña introducción de lo que es el sistema de salud y cuando no terminé iba por la mitad me dijeron la verdad es dificilísimo de comprender este modelo y la realidad es que nosotros también lo hemos construido difícil pero vuelvo si lo vamos a cambiar el sentido común dice que uno tiene que construir sobre lo que está bien hecho sobre las bases sólidas yo no tiraría el sistema como algunos dicen lo tiro por la borda y empiezo con uno nuevo porque eso me parecería un desperdicio supino a ver por pregunta ¿no? una pregunta hago una autopregunta para nosotros ¿por qué viene la gente de otros países a atenderse a la Argentina o venía antes de la pandemia a nuestros hospitales públicos? venían por turismo quería viajar a la Argentina quería conocer Buenos Aires o algunos hospitales del interior de ninguna manera es que la calidad y la cobertura la cobertura que para mi gusto es un tema crítico porque el tema yo quisiera que todo el mundo tuviera todo ¿no? pero lo dijo Mel Rowley ¿no? el que fue director del NICE que no hay no hay plata suficiente para darle a todos lo que necesita en todo momento entonces en algún momento hay un problema que para mí es central que es que el Estado debe asumir un rol de rectoría y en ese rol de rectoría tiene que priorizar recursos y algunos de esos recursos tienen que ser preservados para pagarle a los recursos humanos ¿no? para mantenerlos dignamente remunerados pero también para darle tiempo protegido porque si no vos lo sabés muy bien ¿cuánto tarda un médico en formarse y cuánto tarda en transformarse en obsolescencia de conocimiento si no puede leer y no puede investigar? bueno justamente eso es una de las cosas que yo te quería comentar porque yo me quedé muy impactado con lo que vos mandaste el otro día sobre los determinantes de los costos y cómo no había inventado los costos en salud ¿no? y bueno ya sabemos el tema del costo del medicamento que está disparado el costo del medicamento se regula como quiere el mercado pero lo que me llamó la atención es que había un rubro que decía anestesiología y un rubro abajo que decía recurso humano más o menos como para decirte así claramente diferente recurso humano era el último era el más bajo y anestesiología estaba en el medio como marcando un costo ¿no? marcando y esto es muy interesante porque el único salario digamos aceptable que el profesional de la medicina tiene hoy es el del anestesiólogo sobre todo cuando uno lo compara con el resto ¿no? y yo decía ¿no será que nuestro presupuesto de salud o nuestros costos de salud están disminuidos por lo poco que se remunera al recurso humano por un lado y por otro lado como vos decís no existe el tema de cómo asegurar que el recurso humano siga teniendo la calidad que tenía porque no está incluido y esto lo discutimos mucho con Jorge de Pichino no está incluido dentro del salario ni esta protección que se le da para que se siga formando más el lucro cesante más el trabajo en lugares críticos más el trabajo en lugares auteros que deberían tener alguna remuneración diferencial entonces me gustaría saber vos qué opinás a mí me dicen los generalistas que el único manejo la única forma de actualizar el salario es hacerlo por la paritaria pero si la paritaria te llegara a pagar lo mismo que aumentó la inflación y te la pagan en tres cuotas con seis meses de diferencia ya ese aumento no es el mismo que la inflación y además vos seguís cobrando lo mismo proporcionalmente que el poder adquisitivo sigue siendo el mismo así que ahí no ahí no se resuelve y estoy hablando del salario del profesional de salud no solamente del médico preguntarías a ver vos qué opinás de esto que estamos hablando mirá yo creo que en alguna medida a fuerza de decir una frase hecha es que el recurso humano de salud es la variable de ajuste del sistema no voy a ganar el premio Nobel por mi frase claramente pero acá hay una cuestión muy sencilla hay variables que son controlables y variables que no son controlables esto cualquier economista lo podría entender pero no nos hace falta ser economista para entender estas cuestiones son sentido común puro hay variables que tienen que ver con el crecimiento del costo de la salud que son variables internacionales que no son de la Argentina y después tienen las propias o sea a una situación compleja vos decís este sistema es malo yo diría que para el que accede en la República Argentina es el mejor del mundo y agregaría otra cosa a lo mejor parezco poco objetivo pero si a mí me pasa algo complicado relativamente complicado prefiero que me traigan a la Argentina y que me atiendan los médicos argentinos por un montón de motivos uno por la formación otro por el sistema y otro por un concepto de calidez contención y trato que no necesariamente hay en todos los lugares del mundo yo te diría que que no necesariamente y escasamente y que vos sabés muy bien Jorge que una palmada una palabra un gesto a veces tiene un efecto sanador enorme sobre el paciente doliente y la familia entonces yo digo eso para mí es un bien a preservar ahora cuando vos tenés que en los últimos 10 años y pico que es desde que el gobierno empezó a regular los precios de la medicina prepaga y no estoy haciendo una defensa sectorial ni parecido simplemente describiendo números desde ese momento los valores los valores con que se paga la prestación médica y muy parecido los que se remunera al equipo de salud porque el valor paritario y el valor cuota van más o menos de la mano pone L están apenas apenas un poquito arriba de la mitad de lo que incrementó el costo de salud cuando vos te vas a fijar quién se lleva la parte mayor obviamente se la lleva la tecnología porque Argentina nada miren la economía cuando vos vas a comparar en términos relativos nuestros nuestros salarios están muy por debajo de lo que eran en otra hora en algún momento tuvimos el PIB per capita más alto del mundo o uno de los más altos del mundo lo fuimos perdiendo con el tiempo cuando eso sucede tu capacidad de poder adquisitivo se disminuye a lo mejor disminuye mucho contra las variables del país pero disminuye mucho más contra las variables externas vos querés ir a comprar un tomógrafo un tomógrafo sigue valiendo entre 700 800 900 mil dólares un equipo de PET vale dos y medio millones de dólares un equipo de radioterapia lo mismo ahora cuando vas a pagar la prestación la prestación se quedó atrasada como un 40% entonces vos decís ¿qué haces? ¿lo repongo o no lo repongo? bueno en general los equipos a casa se reponen mucho más lento que en los lugares del mundo en algunos lugares los 3, 4, 5 años los dan de baja directamente no importa que anden bien y los venden no los venden a nosotros en Estados Unidos lo tienen que enviar cada dos años por lo menos entonces bueno vas por el ajuste de la tecnología que en lugar de amortizar un bien en 3, 4, 5 años lo amortizas en 10 o 15 no está tan bueno porque no es la misma herramienta es una herramienta de menor calidad pero cuando no te alcanza la plata ¿contra qué vas? contra lo más valioso que tiene el sistema de salud es urgente y yo digo nada reflexionemos un poco piensen lo que fue la pandemia que no terminó ni sabemos si algún día ¿no? terminará todavía no hay no hay mira de que termine la gente te llamaba en el año 2020 y te decía ¿y usted qué opina? la verdad que cualquiera que opine habla de cosas que no puede decir con certeza opina opina como opino yo como podría opinar de fútbol a lo mejor de alguna otra cosa pero en realidad datos datos duros todavía ni siquiera tenemos de qué va a pasar en ese momento cuando todo esto volaba por el aire el país estaba en una situación de digamos frenado en el medio de la ruta sin saber para dónde ir el sistema de salud respondió y yo te diría que fue claramente el único que respondió ahora ahí yo me baso en la gente de los equipos de salud la gente de los equipos de salud y vos lo sabés mejor que nadie porque estás a cargo de una terapia intensiva has estado a cargo de una terapia intensiva mucho tiempo estás en trauma en el tema de trauma también estás acostumbrada a vivir en el medio de la incertidumbre y no se matata y te dijo reconvirtieron los hospitales aumentaron las camas críticas en lugares que no estaba previsto compraron equipos hubo una gran una gran disposición de la sociedad a donar a donar hospitales públicos y privados para que equiparan sus áreas nosotros pasamos de hacer 250 PCRs a ser entre 700 y 800 por día o sea aumentamos los secuenciadores la gente trabajó de noche yo pregunto humildemente ¿alguno los vio quejarse? no, porque cuando tienes que hacer las cosas las tienes que hacer nacen nacen pero a ver y no separo sectores ni públicos ni privados ni seguridad porque todos respondieron igual yo me acuerdo mira yo venía a pesar de las restricciones por supuesto como personal del equipo de salud tenía posibilidad de viajar y venía a trabajar en mi oficina porque me siento mucho mejor acá al lado de la gente entonces a primera hora de la mañana me recibe la señora que está acá con nosotros que me ayuda un poquito en las cosas tempranísimo y le digo Isa ¿qué hace tan temprano? ¿cómo hace para llegar tan temprano? y si ¿te acordás que había retenes ¿no? retenes complicaciones te pedían documentación para poder viajar y si salgo como a las cuatro y pico de la mañana ahora vos la veías y estaba impecable ¿viste? ni se le ocurrió quejarse de que tenía que levantarse temprano y ahí voy primero vestite con el equipo de cosas después no te vistas tanto después ponerte una máscara después no nada más cambiar cada día cambiar las normas los tratamientos los tratamientos un montón de humildemente también viste yo trato de ser poco ofensivo con lo que digo también hubo un montón de vendedores de humo sí claro hay gente que decía no la solución para esto es tal producto que a lo mejor viste ese producto no se lo darías a nadie bajo circunstancias normales pero claro estamos viviendo una situación extrema aún así cuando yo miro a los otros sectores ¿no? a los otros sectores de la vida de la vida de la política del funcionamiento del Estado yo digo ya po para la salud ¿eh? porque además la gran mayoría tuvo que venir a trabajar salvo situaciones excepcionales yo lo jorobo con un tema que es el siguiente yo mido el ausentismo de cualquier empresa el ausentismo en general varía depende de la actividad nosotros tenemos un ausentismo que ronda 2, 3 por ciento ¿cuánto fue el ausentismo en el medio de la pandemia cuarentena? el más bajo salvo por el COVID salvo por el COVID el mismo que en circunstancias normales 2,7 2,8 por ahí entonces quiere decir que la gente no se aprovechó de una circunstancia que dice no bueno hay una norma que dice que solamente mandamos a la casa a las personas que eran personal eran personal de riesgo claro yo digo el tema Hugo es cómo se protege esa gente porque esa gente hizo todo lo que tenía que hacer y ahora salen las mismas condiciones que antes que antes de la pandemia así que no hubo una como una reciprocidad de la sociedad con esta gente ¿no? me parece que o la gente la sociedad no se dio cuenta o nosotros no supimos mostrarlo lo suficiente sí yo a ver ¿te acordás cuando la gente aplaudía? sí, sí que duró dos meses que duró dos meses primero el himno después el aplauso y después ni el himno ni el aplauso bueno a ver le agradezco al que aplaudía y al que cantaba el himno se lo agradezco pero la verdad para los equipos de salud más que aplaudir y y y otras demostraciones de afecto lo que se necesita es un modelo de protegido yo digo a ver ¿quiénes son mis soldados en esta guerra? todo el mundo utiliza el paralelismo de la guerra supongamos que lo damos por bueno no me gusta mucho la idea porque eso es otra cosa pero supongamos que esto es una batalla contra la enfermedad y en la primera línea de batalla de esta enfermedad está el equipo de salud ¿qué hago con el equipo de salud si soy el general? lo proteger le doy el equipo le doy de comer lo protejo hago todo lo posible todo lo posible es más hago algo que se nos ocurrió a nosotros en algún momento y por poco nos dicen que éramos unos desquiciados era proponer que se le diera un bonus a los trabajadores de la salud pero no un bonus dado por cada una de las entidades un bonus oficial a aquellos trabajadores del equipo de salud por el hecho de exponerse imagínate que si alguna gente le pagan desarraigo porque viene del interior acá ocasionalmente alguna actividad al que estuvo al frente de la pelea mínimo mínimo ¿no? se le va a dar un bonus a algunos que han hecho tarea administrativa ¿cómo no se le ocurrió a nadie que la gente que estuvo enfermera que estuvieron ahí yo veo las que están ahora aplicando las vacunas digo son gente que está dedicada a eso horas y horas tratan con una sonrisa y vos decís esta persona debería tener un humor enojada de hacer todo el tiempo lo mismo correr correr riesgos además del otro lado tenés una población que también está un poco exasperada por todos los otros motivos que hacen que la salud no sea primero sí, sí obvio y que a veces se le agarran con el propio recurso humano porque se enojan pensando que el enemigo es ese recurso humano que lo está que lo está asistiendo Perdón, Jorge Hugo tal cual quedamos iba a ser esto una introducción y en los próximos programas de acuerdo a lo que permita tu agenda desarrollamos las problemáticas que estás planteando si te parece bien ahora tenemos que ir a un corte agradecerte a vos y al doctor Neira y me gustaría resaltar que coincidimos en que el integrante del equipo de salud fue el que permitió salir adelante sin perjuicio de que las instituciones también pusieron lo suyo no sé si vos querés cerrarlo con algunas palabras finales y estás invitado estás invitado permanentemente a este programa bueno la verdad que estar invitado al programa de ustedes es un placer porque es reunirme con amigos además amigos que nos que nos unen problemas y preocupaciones comunes de los cuales durante mucho tiempo hemos conversado y que nos sentimos muy a gusto en esta en la discusión de cada uno de estos temas para encontrar una solución que algún día va a llegar estoy seguro cuando yo hice la referencia del equipo de salud no descarto a las instituciones en absoluto las incluyo incluyo los directivos de las instituciones porque hay que tener cintura para manejar a ver estamos hablando de transatlánticos que son los hospitales y un amigo mío dice la verdad es difícil doblarlo pero hacerlo doblar pero que dobla dobla y nosotros reconvertimos estas instituciones en horas de hecho muchos de nosotros adquirimos hoteles que estaban vacíos y los reconvertimos para lugares en ese momento una norma que era a lo mejor de hoy ya la cambiamos que no era necesaria pero pusimos equipo de salud en hoteles para que estuviera gente que tenía síntomas leves que no o que era sintomática pero que tenía que hacer una cuarentena antes de volver a una vida normal entonces yo digo a ver estamos la argentina tendría que poner a su gente del equipo de salud en un modelo observacional porque hay muchas cosas buenas y que la verdad nosotros no hemos sabido transmitir probablemente así que una parte de culpa tendremos pero un gusto para volver hablar con ustedes y estás invitado permanentemente Hugo y mi único señalamiento respecto a las instituciones es que debemos desde acá también propender al diálogo entre los integrantes del equipo de salud y las instituciones porque no son de ninguna manera factores excluyentes y se debe trabajar como ustedes dos que están acá presentes lo apoyan siempre el debate libre el consenso y las medidas que se pueden tomar Hugo y Jorge un fuerte abrazo con mucho bueno propongo perdón aceptada la propuesta sucede que Hugo es un hombre que tiene una agenda muy apretada una función muy importante y exitoso dentro de este contexto como ya dijimos harto difícil pero tiene ese valor que es el afecto por lo que hace y la calidad también como objetivo Hugo un fuerte abrazo y te esperamos pronto va a ser un gusto un placer nos vemos si Dios quiere un abrazo ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 un saludo Gracias por ver el video. 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 Esto es algo que viola, como decimos, las reglas de juego de la vida republicana. Sin embargo, esto ha sido muy común. Sabemos que también hay jueces que nos siguen sorprendiendo cada día con fallos increíblemente que están definiendo que más que jueces son militantes de una causa. Y es muy fácil verlo en las noticias diarias, como por ejemplo el otro día un juez provincial impidió al Congreso nombrar, en función de lo que había dicho la Corte, un integrante para el Consejo de la Magistratura, a pedido de un legislador kirnerista. Esto es inaudito porque realmente abandonar la función judicial, que es precisamente dar a cada uno lo suyo. Esa es la sagrada misión que tiene un juez para convertirse en uno más que milita en una causa para favorecer al poder o a determinadas figuras del poder. Realmente deben merecer el repudio de todos. Y así ha sucedido. Porque, por ejemplo, ahora el embate contra la Corte que estamos viendo, ¿por qué sucede eso? Porque ha habido fallos de la Corte, últimos fallos, que están mostrando un grado de independencia. Entonces, eso al poder ejecutivo actual, o en este caso, a quienes tienen el poder en la República, no les conviene, porque acá hay una cosa muy simple. Acá, a la vicepresidenta y a sus acólitos, que están imputados de corruptos en múltiples causas, lo único que no quieren es que esas causas progresen, que se los condene. Estar ella condenada a tener el escarnio público de una condena. Y entonces, para evitar eso, recurren a todo tipo de artilugios, como presionar a los jueces, como intervenir en el Consejo de la Magistratura. Y el otro día hemos visto una maniobra en el Congreso, realmente sin precedentes, que era dividir el bloque del frente de todos, para que el legislador, por la minoría que le corresponde ir al Consejo, también sea del frente de todos. O sea, esto es violar también las reglas democráticas. Todo esto hace que la gente empiece a descreer, por supuesto, de esa justicia genuflexa de la que hablamos, en muchos casos. Y hoy tenemos que, desgraciadamente, un elevadísimo porcentaje de gente en las encuestas está mostrando que la justicia es una de las instituciones con menos prestigio en el país. Esta es la realidad de hoy, Miguel. Eduardo, a propósito de lo que vienes en el ASIC, que coincidimos totalmente, me da la impresión de que estos temas que toca el Foro de la Ciencia y que enuncié, sobre todo, educación, salud y administración de justicia, en algunos de ellos se necesitan procesos progresivos de muy largo plazo. Sin embargo, como bien vos lo estás dejando entrever, los fallos judiciales pueden, en menor plazo, de pronto corregir distorsiones que hoy la sociedad está muy preocupada en tratar de corregir y de convivir con ellos. En ese sentido, te quiero pedir una opinión respecto, por eso salimos de día, porque de noche posiblemente no sea delito, según prácticas de jueces muy creativos. ¿Cómo estás viendo la relación ideología-administración de justicia? Lamentablemente vinculada. Hay jueces, ya hemos mencionado algún caso, acabas de dar otra mención de este juez, que ha dicho que porque la usurpación de tierras se produjo de día, no ha sido una usurpación porque no ha habido ocultamiento. O sea, cosas tan absurdas, tan extravagantes estamos viendo, en los cuales se inventan cosas. Por ejemplo, hace poco, hace un tiempo atrás, hemos visto que se liberaron más de 3.000, 3.500 presos en la provincia de Buenos Aires con la excusa de la pandemia. Cuando se probó que en las cárceles no había habido un contagio, se contagiaban más afuera de la cárcel que adentro. Sin embargo, aprovecharon a estos jueces abolicionistas a dejar afuera a todo el mundo. ¿Con qué resultado? Con que el que salía volvía a delinquir. O sea, que la sociedad era víctima permanentemente, no solo de los malhechores, sino de los jueces que amparan a los malhechores. Esto a la gente lo ve. Y también, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo que sus derechos están conculcados. Está viendo que un gobierno que dice una cosa, que dice no se pueden reunir, se reunía. Está viendo que un gobierno que quería comprar una vacuna, hoy no sirve esa vacuna ni para entrar a ningún otro país del mundo. Tienen que empezar a dar facilidades para que la gente pueda viajar. Esto es, hubo tantas, pero tantas irregularidades, tantos actos de corrupción, que la justicia no fue ajena en muchos casos. A pesar de que hay que dejar una aclaración, Miguel, que me parece fundamental. Hay muchísimos jueces, la mayoría de los jueces son probos, son honestos, se dedican a la función, trabajan todo el día. Me consta que dedican su vida al sacerdocio judicial. Sin embargo, son realmente relegados ante la opinión pública por estos malos jueces. Por estos malos jueces que hacen que se extienda esa fama mala que están creando hacia todo el sistema judicial. Y eso es muy negativo. Por eso es que tiene que funcionar el Consejo de la Magistratura, para apartar a esos malos magistrados que ya no pueden permanecer más tiempo en el cargo. Ahí tenemos el juez federal de Mendoza, que se niegan a hacerle un jury para sacarlo del cargo. Tenemos otros jueces y hay algunos que se los premia con ascensos. Por ejemplo, en la Cámara Federal se nombró juez de la Cámara al ex abogado de Cristina. Entonces estamos viendo una distorsión absoluta entre lo que la gente necesita, la gente quiere, la gente aspira, y lo que el gobierno, la justicia le está dando. Cuando el presidente decía, Miguel, que los jubilados iban a tener un tratamiento especial, y fíjate lo que son hoy los jubilados, relegados a la última de las miserias. Cuando nos decía que iba a haber el asado, el asado que no existe en la mesa de los argentinos, más que los que pueden. Cuando nos dijo el otro día que iba a liberar la guerra contra la inflación, y la desató a una forma tan grande la inflación, que estamos viendo números que realmente pensamos que ya estaban olvidados, sin embargo lo estamos volviendo a ver. Entonces hay toda una serie concatenada de elementos que la gente ya no cree en los políticos, no cree en la justicia, no cree en las instituciones. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que nos lleva a que posiblemente empiecen a pensar en gente que está fuera del sistema, pensando que van a venir para mejorar todo. Entonces, no está pasando que se vayan todos todavía, pero sí lo que está pasando es que se va la gente del país, como diciendo, la salida es esa isa. Y esto es muy lamentable para un país que en el año, en la década del 50, un poquito antes de la década del 50, estaba entre las seis potencias más importantes del mundo. Que hayamos descendido a estos niveles de republiquetas bananeras, realmente es triste, Miguel. Eduardo, tenemos unos minutos para concederte ya de estar invitado para próximos programas, con más tiempo y llegando a consensuar los temas que hoy seguramente la gente nos hará llegar por las redes sociales. Tenemos unos minutos para un tema que vos, primero que ratifico que un porcentaje alto de los jueces son probos que van al juzgado todos los días, que leen los expedientes, que resuelven sin ningún incentivo oculto. Estamos hablando de una porción de jueces que adhiero, que no pueden permanecer en el poder judicial en el contexto en que nos estamos manejando. Pero quería preguntarte respecto a la percepción que tiene la gente como consecuencia del no cumplimiento de las condenas. O sea, el 80 o 90% de los delitos se cometen por reincidentes. Es otra cosa que realmente viene muy bien la mención, Miguel, porque es otra de las cuestiones que la gente ve en los diarios todos los días. Que el que roba, el que viola, el que mata, salió ayer, anteayer, la semana pasada. No cumplió una condena o la cumplió en términos muy cortos o tuvo beneficios. Y cuando están presos tienen todos los beneficios. Mirá, una jueza de Entre Ríos le permite, y esto es lógico que lo haga, a los presos practicar deporte. Está muy bien que hagan eso porque en la cárcel tienen que tener una actividad, ¿no es cierto? Que deberían trabajar todos, pero bueno, por lo menos que hagan deporte. Pero, ¿qué pasa? El otro día un preso, vez pasada, un preso le dice, no, yo quiero practicar la pesca, porque yo soy pescador. Ah, bueno, perfecto, practíquela. Y allá lo manda con efectivos penitenciarios que lo tienen que acompañar hasta el río para que este señor pesque el tiempo que sea, y esa gente deja de prestar servicios donde está en el penal para ser los acompañantes de este hombre. Todo a costa del erario público, a costa del bolsillo de todos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que acá el que comete un delito paga? No, parecería que el ejemplo que estamos dando es, acá el que comete un delito es impune. Este es el peor mensaje que la justicia le puede dar a la sociedad, Miguel. Sin ninguna duda. Y el tema de que, no sé, por lo menos hay un número importante de presos que cobran tanto o más que un jubilado. ¿Eso se puede ratificar, Eduardo? Sí, sí, Miguel, esto es otra de las cosas que realmente suceden. Estos son los absurdos de la Argentina actual. ¿Cómo puede ser que un preso que además no trabaja porque no se le obliga a trabajar, se reciba un estipendio mensual cuando al jubilado no hay plata que le alcance? Creo que tiene que haber una jerarquía de valores, ¿no es cierto? Primero, el preso debería trabajar. Esta debe ser una cuestión esencial que debe haber. Pero bueno, las convenciones, el preso, ¿por qué vota el preso? ¿Por qué tiene que votar el preso? Si antes el preso no votaba. Si es una persona que está purgando un delito, esa persona también debe perder algunos derechos cívicos, porque por algo hay que hacer que la ley se cumpla, ¿no es cierto? Entonces empiezan que no, que los tratados internacionales lo impiden. No, no impiden nada, porque la Constitución lo que está diciendo es que todos pueden votar. Pero, pero, no está impidiendo que haya algunos que no voten, y precisamente los hay, cuando por ejemplo se exceptúa a la policía, o se exceptúa a determinadas fuerzas de que tengan que ir a votar. Bueno, creo que una ley puede regular quienes votan, como por ejemplo los que reciben planes del Estado. Eso sería para impedir que haya un clientelismo, para impedir que realmente se abuse del voto del que está obligado a votar por alguien, a riesgo de perder el beneficio. Esas cosas se deben terminar también. Bueno, Eduardo, por último, y sí, acá me están quedando dos, tres minutos, ¿cómo está el tema que siempre yo admiré de vos y el tema de la legítima defensa? ¿Cómo, cómo, cómo tramitaron esos expedientes notorios y otros? Ya, te lo resumo rápidamente. La legítima defensa, que para el ciudadano es un derecho que consagra la ley. Nadie está obligado a dejarse robar. Nadie está obligado a que el que venga, lo robe, se escape, él no lo pueda perseguir, no lo pueda atrapar, no pueda defenderse. Sin embargo, cuando alguien se defiende, los jueces son muy inflexibles con el que se defiende, mucho más inflexibles con el que se defiende y con el delincuente que los ataca. La gente los ve todos los días. Pero esto hay que terminarlo, y se da esta paradoja final que te cuento. Cuando un juez está juzgando a una persona que se defiende y por defenderse a lo mejor mató al delincuente que lo estaba robando a mano armada, aún dentro de su casa, muchos jueces lo condenan, son muy severos, etc. Cuando se trata de un jurado popular, la gente lo absuelve. ¿Por qué? Son dos miradas diferentes sobre un mismo problema. La mirada de la gente es la de la persona que sabe que en cualquier momento puede estar en ese lugar y se da cuenta que es una reacción lógica y legal el defenderse. Mientras que para la justicia es todo lo contrario. Eduardo, para concluir, agradecerte, mandarte un fuerte abrazo académico. Estamos muy bien en la tabla. Estamos primero, Miguel. Esperemos seguir así. Para próximas invitaciones, de acuerdo a tu agenda, este último tema, el tema del juicio por jurado, sería fundamental si lo podemos abordar y profundizar junto con otros. Así que te mando mi agradecimiento al del Foro para el Desarrollo de las Ciencias y un fuerte abrazo por tu lucha por la sociedad. Gracias a vos y un fuerte abrazo también para vos y para el equipo, Miguel. ¡Gracias! Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!